Acumulando recuerdos que dejé en el pasado y escudeñando lugares que ya había olvidado Me encontré una mariposa con los ojos cerrados en el suelo de vida Ay, como si los años no hubieran pasado La tomé entre mis manos tan sutilmente y entonces de repente comprendí que era el recuerdo de tu amor que creí muerto cuando dejé de verte cuando dejé de verte Cuando dejé de verte Con sus alas desplegadas y tan llenas de colores me enseñaba los dolores y alegrías que me dabas Y ella sí se levantaba para emprender su vuelo Mientras mi alma con su duelo lágrimas derramaba y en el cielo y en el cielo que le amené y en la cámara y en el cielo y en el cielo que le amené Gracias por ver el video. Ni mi espalda comprendiendo que desde ese momento de mi corazón te arrancaría, pero con gran melancolía. Te enterraría en mis pensamientos. Con sus alas desplegadas y tan llenas de colores, me enseñaba los dolores y alegrías que me dabas. Y ella sí se levantaba para emprender su vuelo. Mientras te ama con su duelo, lágrimas derramadas. Tu, 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 tu recuerdo. Gracias. 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 Gracias.